Voy a volver tal vez y si no vuelvo voy a escuchar que todo aquel que agarró esa palabra que voy a soltar ahora por el Espíritu voy a verlo en el 2015 con algo tan sorprendente que así dice el Señor bendeciré tanto tu tierra, derramaré tanta gloria en tu hogar, derramaré tanto adiviniento en tu casa traeré tanta prosperidad que vas a comprar edificios, vas a comprar vehículos, vas a gobernar en casa vas a administrar con excelencia porque todo lo que coloque en tus manos será prosperado voy a soltarla del hueco porque Dios me dice hay gente que no lo entendió, hay gente que no lo entendió en el 2015 dice el Señor te voy a sorprender porque voy a traer tanta gloria a tu casa y voy a tener tanta llenura en tu casa y voy a hacer tantas cosas grandes en tu casa y voy a traer tanto adiviniento que dentro de ese adiviniento te haré prosperar tanto que el año 2015, Arturo, el año 2015, Irama el año 2015, Wilmer, el año 2015, Marta el año 2015, es el año 2015, es el año de comprar edificios es el año de comprar tierra, es el año de comprar vehículos es el año de equipar a la iglesia, es el año de gobernar ¡Es el año de comprar tu casa! ¡Recibe, no! ¡Es el año de tu casa! ¡Es el año de tu casa! ¡Es el año de tu casa! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡El avivamiento! ¡El avivamiento te viene! ¡Es un avivamiento! ¡Para creerlo! ¡Por sobre todas las cosas! ¡Escucha! ¡Prepárense! Cuando dé la orden declaramos esta palabra y la sellamos. En el avivamiento que vendrá. Y en el avivamiento que va a comenzar. A partir del primero de enero. Son palabras. Debes comenzar a creer por cosas grandes. Yo estoy creyendo a cosas grandes. Yo no estoy hablando de la iglesita que voy a fundar. Yo estoy hablando de una mega iglesia que voy a contribuir para vivir y vivir de alma en el nombre de Jesús. ¡Debes creer! ¡Debes creer! ¡Debes creer! ¡Debes creer! ¡Debes creer en la copa de terreno! ¡Debes creer! ¡Debes creer en la copa de tu salud! ¡Debes creer en la multiplicación! ¡Debes creer en el vehículo que estás esperando! ¡Debes creer en la casa que se ha atrasado! ¡Debes creer que viene un tiempo de avivamiento! ¡Debes creer en la copa de tu salud! 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 ¡Debes creer en la copa de tu salud!